Buenos días de Nueva Cuenta, me orgullo de ser parte de esta importante iniciativa junto con mi compañera Silvia Azul y el diputado José María Chacón. Yo no les voy a hablar en maya, lamentablemente pues no se habla esta lengua. Puedo presumir que también vengo de una comunidad, vengo de una localidad llamada Pocoboch, que me da mucho orgullo mencionarlo. Mis papás y mi esposo sí hablan maya, sin embargo, pues desde muy pequeña vivo en Cancún y pues no tuve la dicha de aprender esta lengua. Pero sé de la importancia que tiene que todos los niños crezcan y que en las escuelas ya se les pueda dar este idioma, que se les pueda enseñar en su lengua madre. Me complace aportar en favor de nuestra cultura maya, de la identidad regional y de las poblaciones indígenas. El Estado mexicano debe preservar y enriquecer las lenguas indígenas y todos los elementos que constituyan sus conocimientos. Y debe hacerlo sumando lineamientos generales para la educación intercultural de las niñas y niños indígenas. Es decir, no solamente reconocer y respetar los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, sino promover su enseñanza con una visión histórica que enaltezca su legado y que recupere sus nobles propósitos y fortalezca su presencia en tiempos de transformación. En la época de cambios verdaderos, los marcos legales deben ajustarse para lograr inclusión, igualdad y justicia social. No basta con garantizarlo en leyes, sino que habrá que llevarlo al terreno, sobre todo en las escuelas, donde se pueden conservar todos los aspectos culturales, incluidas las lenguas indígenas. En nuestro México multilingüe y en un Quintana Roo con notorias raíces pluriculturales, no modificar las leyes para garantizar su respeto y promoción sería ignorar el pasado de grandeza, desaprovechar el presente transformador e hipotecar el futuro que prometen. Con estas medidas buscamos preservar, proteger, garantizar y promover el derecho a la educación de niñas y niños de las comunidades indígenas, pero sobre todo desarrollar su cultura, que se sientan orgullosos de donde vienen, alejarlos del racismo y la discriminación, fomentar la unidad y prepararlos de una manera integral, con un enfoque humanista, crítico y comunitario. No dudemos, los conocimientos deben permitir la lectura, la expresión oral y escrita de la lengua maya, para garantizar el respeto a la diversidad cultural y a los derechos lingüísticos en Quintana Roo. Está en nuestras manos. Gracias nuevamente por su atención.